El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo confirmó que en materia de seguridad todas las medidas que se implementen son para mejorar las condiciones de vida en el municipio, más allá de si se merma o no la imagen del gobierno municipal al recibir el apoyo del gobierno estatal con la presencia de distintas corporaciones. Mencionó que fue a inicios de este año cuando la situación de seguridad comenzó a mermarse y por ello comenzaron también las estrategias en las que se sumaron a instancias tanto federales como estatales. En un principio se presentaba el panorama de una manera diferente, veníamos trabajando, sin embargo a partir del mes de enero se comenzaron a incrementar los índices de delincuencia y obviamente tuvimos que hacer un viraje de revisar lo que habíamos planteado y fortalecer aquello que teníamos que fortalecer y las acciones acelerar el tiempo en que debemos hacer las acciones. El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo mencionó que además también están buscando mejorar las condiciones de los policías municipales, pues reconoció que los sueldos podrían estar mejor. Yo creo que vamos, este es el punto de partida, vamos a ir avanzando, no podemos quedarnos ahí. ¿Hasta dónde piensen llegar? Hasta donde sea necesario. ¿Hasta qué salario piensen llegar? Donde sea necesario, así vamos a involucrar con otros municipios y con lo que nos asegure que podemos tener una policía confiada. ¿Cómo cuánto cree usted que sea lo necesario para que gane un policía? No, no, yo creo que esto, yo te podría responder con otras cosas que no, sería cuánto crees que deba ganar un reportero, qué tan lejos están de reganarlo, qué tan lejos están, en fin, todos estamos lejos. Yo creo que en todas las áreas hay que entender el nivel, hay que entender el espacio y hay que entender el momento en que se vive, y hay que entender también que es un municipio muy grande que ha crecido a un ritmo superior al que se esperaba, y debemos también ir avanzando en las respuestas de una manera más concreta y más acelerada, es lo que usted hace un momento de esa emoción. ¿Pero sí reconoce que es un poco sueldo que ganan los policías? Yo creo que es un sueldo que debería estar mejor. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, confirmó que es a través de la Fortasec donde se determinan los sueldos a los policías, y en el caso de Celaya, son de los mejores pagados. El Fortasec ha venido dictando toda esa cantidad de sueldos que deben ser pagados en todos los municipios, y en el presupuesto que asigna cada municipio siempre existe una partida, sobre todo en los municipios, donde es necesario ir homologando el salario. Es muy complicado que los salarios puedan cambiarse de un día para otro. Entonces, año tras año se han ido homologando. El impacto, hasta donde yo tengo conocimiento, el impacto que se tiene aquí en Celaya es mínimo, ya que aquí en Celaya tenemos policías bien pagados de acuerdo a la normatividad que se tiene a nivel federal. Cabe destacar que fue el secretario del Ayuntamiento quien corrigió al secretario de Seguridad Ciudadana, confirmando que un policía raso gana cerca de 9.500 pesos mensuales, y no poco más de 4.000, como había señalado César Vázquez. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.